Muy buenas tardes, y al conocer los resultados de la OMPED que dieron virtual ganador a Víctor Muñeca, candidato de Fuerza Popular, el congresista jujimorista Rolando Reate, acompañado de su colega, el congresista Juan José Díaz Díaz, que cantó la canción de Chacaló, el muchacho provisiano. Esto trajo de manera, con una sorpresa, pero Reate y Flores, además de campar, bailó con mucho ritmo esta canción. El candidato Víctor Noriega, ganador, aseguró que gobernará en unión y sin distensiones. Cabe indicar que Noriega, con la presencia regional, vendiendo su imagen como un buen ciudadano, de esta manera, y bueno, con luces artificiales, en un improvisado mitin, se celebró así Fuerza Popular, el triunfo en la región San Martín, que luego de 16 años, volvió a vestirse, eso es lo que podemos informar hasta el momento. Así es, con la música que se puede escuchar en la selva del país, también ahí vemos a los congresistas Juan Díaz Díaz y Rolando Reate, quienes han disfrutado de esta fiesta, ritmo de Chacalón, ahí en Tarapoto, en este escenario hecho, pues, por la victoria del nuevo presidente regional Víctor Noriega. Nosotros vamos a ampliar esta información más adelante, vamos a irnos a Huancayo a esta hora con nuestra compañera Elizabeth Huancayo.